Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerpo se llama mi calarrito Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Siempre lo me diga, yo no hago con catorra Dile al pavo ese que me dice siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando esta pena comienza Y ahí, ahí, cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba mi inconsistencia Dile que se respira y haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pasártelo bien rico como te gusta a ti Cuando te encuentro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no te lío pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañe La nuestra te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de los balbos conmigo la sabana hay que botarla Ojalá pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, todavía no empieza a sacarla Tengo la fecha escrita en el calendario Y pa' ti no tenía pa'n ti Porque Barbie, mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you went on for me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te amo, amor, yo yo te paso Recuerda De tu cuerpos y yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca de Roma Dile Aventura Sabes que ese tipo es temporal En la arranca y dile, dile Dispira de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué Barbie? Partí Pasártelo y anico como te gusta a ti Ponte en patria y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no te vio pa'n ti ¿Por qué Barbie? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con él es infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te amo, amor, yo yo te paso Recuerda De tu cuerpos y yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Aventura 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 Aventura